Estamos construyendo el Paseo del Bajo. Mejor conexión, más espacios verdes y más seguridad. Juntos, estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Un puente y su nombre cruzando un puente. Una ciudad es su gente. Somos las ciudades. Ciudad Humana Un espacio para pensar nuestra realidad urbana Y debatir el futuro de las ciudades. Hábitat, transporte, trabajo Y todos los desafíos esenciales para el desarrollo humano. Bienvenidos a Ciudad Humana E marché con nosotros. Bienvenidos a Ciudad Humana De aquí en el curso. ¡Hábitat, transporte, trabajo Y todos los desafíos esenciales para el futuro de la ciudad. Yo me quedo por acá Alucinante El empedrado de la city porteña Pancartonero con su carro oxidado Fileteado por atrás Ah, tanto tango en el aire Bailarás Y te sentirás tarde Volverás A brillar Buenos Aires Bando unión Obelisco y grise Adorable Caminito y la cancha de boca En barracas los colores son otros Hay nobleza en Parque Chas Chas, Chas Cambiando el tema La ribera de la reina del plata Tanto caos, tanto pop Buenos Aires Cambalache y a rabal Ah, tanto cambio en el aire Bailarás Y te sentirás grise Qué tal, muy buenas tardes Bienvenidos a Ciudad Humana Por Ecomedios AM1220 Mi nombre es Adrián Filinich Con un juego de cámaras empezamos hoy Viste, para los que nos siguen En Ecomedios.com O por el Facebook Live O por Periscope Con un juego de cámaras Con la cámara del fondo ¿Se puede poner la cámara del fondo? Está Gerardo en la operación técnica Gerardo, ¿se puede poner la cámara del fondo? Ni idea, no me dan ni las tres No importa Le damos la bienvenida A la primera sonrisa de la tarde A María Urquiza ¿Cómo le va? Todo bien, Adrián, ¿cómo estás? Ya sonrisa, risa Llegué y ya me hizo un mimo Que me dijo Siempre vení de buen humor Siempre de buena onda Y sí, la verdad Te voy a llevar al colegio a la mañana Con 320 adolescentes Ahí no estás de buen humor Sí, también, también Pero es como que te van sacando Un poquito las fuerzas Y le damos la bienvenida a él Al hombre Que además Está haciendo la producción del programa Pregunta por los entrevistados Y la música La música ¿Cómo viene hoy, Matías? Levanto la música Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, excelente Le cuento que la música va a rememorar Algunos grupos viejos Pero también algunos actuales Te lo dejo así picando No, está bien No dijiste nada Es como que vamos a ir para atrás Y para adelante al mismo tiempo Con la música ¿A usted le gusta Spinetta? Me gusta Spinetta, sí Bueno, hoy vamos a hacer un homenaje a Spinetta Bien, la vez pasada Fueron seis premios Carlos Gardel para Charlie García Impresionante Incluyendo el de oro, ¿no? Incluyendo el Carlos Gardel de oro Un abrazo enorme para él Una felicitación Y nosotros casi siempre ponemos un tema de Charlie Porque le hacemos un homenaje en vida Pasa que es muy difícil escapar de la música de Charlie García Aquí en Argentina La verdad que es una obra muy larga la que ha dejado Es un grande Y no escuché o escuché muy poco de Random De su último CD ¿Tiene algo usted por ahí de Random? No, no estoy tan familiarizado Me puede contar un poco usted ¿Sabes qué? Hace un tiempo un oyente me decía Pero por la música que elige Matías Levatos ¿Cuántos años tiene? Y yo le dije No sé, miralo por la cámara 50 50 Pero el que nos sigue por las redes sociales O por el Live Ahí se está viendo que no Que no parece 50 Le quiero mandar un fuerte saludo a Cristian Que es una de las personas que me ayuda con la musicalización Bien Él sí debe tener 50 Y él tiene 50 Ah, está bien ¿Usted, María, cuántos años dice que tiene Levatos? Así como lo ve No, yo le doy uno No, para mí no llega Para mí unos 49 No, lo mató Lo mató 50 es mucho 48 48 Están entrando en un terreno escabroso No, es verdad Les quiero aclarar nada más Porque después vamos a pasar por la edad de cada uno Es verdad Tenemos hoy una entrevista con Cascos Verdes, Matías Sí, señor Con el director Lucas Puente Que nos va a contar un poco la iniciativa De esta organización no gubernamental Que lleva a cabo una inserción La inserción laboral de jóvenes discapacitados En todo el país La verdad que está muy bueno Y aparte, además de la inserción laboral de estos chicos También llevan a cabo una tarea ambiental Porque lo que hacen Él les va a contar un poquito más Es llevar a cabo charlas sobre educación ambiental Y no conocía además los Cascos Verdes Conocía los Cascos Azules Los Cascos Blancos Conocía, pero los Cascos Verdes me mataste No, estos por suerte No llevan armas en la mano Sino que llevan herramientas de huerta y ecología Qué grande Y Mariel Urquiza nos viene a hablar del colectivo Ni Una Menos Tal cual, Adrián Es un tema que hoy no podemos dejar de lado Te digo que desde que salí Yo estaba en Plaza de Mayo Vine hasta acá caminando La cantidad de chicas Sobre todo también muchos hombres Pero sobre todo chicas Compañuelos verdes A favor de la legalización del aborto Que hay por la calle Es impresionante Se convocan hoy a las 5 de la tarde En el Congreso Ya te voy a estar contando un poquito sobre eso Vamos con el colectivo Ni Una Menos Con la legalización del aborto Tenemos nuestras diferencias Pero con el colectivo Ni Una Menos Que hemos cubierto La primera marcha Me tocó cuando era alumno del ISEC Alumno de locución Y me tocó cubrirla en vivo Hicimos un programa con Claudio Améndola Si está escuchando Le mando un abrazo enorme O si no háganle llegar Y nuestras compañeras Y todo lo que averiguamos Nos hizo abrir la cabeza Como locutores Y como comunicadores Increíble la cantidad de horrores Que se viven Y que tienen que vivir las mujeres En estos temas Bueno, de hecho también vamos a estar hablando Sobre la reforma del código contravencional Donde se imponen un montón de reformas Un montón de cambios Para sancionar más duramente El acoso callejero Que sufrimos las mujeres todos los días Sí, creo que hasta antes de la marcha De la primera marcha de Ni Una Menos Estaba muy poco visibilizado esto Y la verdad que Obviamente al ser más del 50% de la población Afectaba a un montón de personas Más allá de que Estaría buenísimo que se sumen cada vez más hombres A esta lucha Porque es ridículo pensar que es una lucha Solo por las mujeres Y principalmente a decirle que no Al chiste Al chiste en contra de la mujer Bueno, yo soy devoto de la Virgen María Para mí es la madre de todos Pero tengo dos hijas O sea que también miro por ese lado Perdí a mi mamá cuando estaba en tercer grado Es como que tengo así como un tema Con la mujer muy fuerte Y siempre la defendí Como si fuera uno Porque es parte de nuestra vida También, ¿sabés qué? Al piropo en la calle A esas cosas que ya son vetustas Que en realidad hace 10 años Que era re común Yo en el secundario, 20 años Era re común salir piropo Hasta piropo a Guarango Y todas esas cosas Gracias a Dios Están muriendo Y le tenemos que decir basta ¿Y con qué velocidad están muriendo? A mí me sorprende Ver la velocidad con la que la gente Enseguida dice Tené cuidado con lo que vas a decir Respecto a esto Algunos siguen todavía Con un poco la broma De que piensan No sé, que este es un colectivo Que busca algún tipo de revancha Y en realidad no Lo que están tratando de hacer Es que la gente se dé cuenta De lo que sufren todos los días Cuando suben al colectivo Cuando viajan en subte Cuando van a buscar por la calle Principalmente lo que hablaba Mariel Hace algunos programas Que el tema del sueldo Ese techo de cristal hablabas No, Mariel, ¿no? Tal cual El techo de decir Igual cargo Igual posición El salario de la mujer Es menor que el del varón Sí, respecto a eso También las oportunidades Que quizás las mujeres También suelen aceptar De manera más fácil O más rápida Una oferta salarial Mucho más baja O en un cargo Mucho más bajo Que el del hombre Porque cree que no puede aspirar No cree, realmente Muchas veces no puede aspirar A un cargo más alto Que el que le ofrecen Y es mucho más difícil Bueno, lo decía Cristina Fernández Lo dice María Eugenia Vidal Es mucho más difícil Desde la política También En un congreso de la nación Lleno de hombres En una legislatura De la provincia de Buenos Aires Tal cual Intendentes Los varones del conurbano ¿No? Se hablaba antes Bueno, tenemos que empezar A dejar atrás esas cosas Sí, sí, sí Evidentemente Esta apertura Se tiene que hacer En todos los sectores De la sociedad En el deporte mismo Que es un lugar Donde la masculinidad El machismo Está muy instalado Ayer vi por primera vez Partido de fútbol femenino En Crónica ¿Vis qué pasaron? Sé que no había nada Para poner No, qué malo que sos A mí mismo me censuro Y pusieron un partido De fútbol femenino Y además Ayer a la noche Marley Solo conduciendo Y nadie le dijo ¿Por qué no había una mujer? Conduciendo la entrega De los Martín Fierro Diga, diga Mariel No, justo me hiciste acordar Hablando de la televisión Que hoy Leí En realidad En un grupo de Whatsapp Con unos amigos Que hablaban de Yudica Que dijo que El programa este Que conduce Es solamente para los hombres Las mujeres se sintieron ofendidas Ah, no A Yudica le pegaron El fin de semana Porque tuvo un episodio Con Pia Show Que Ah, bueno Se ve que tiene más de un Más de una causa Claro Como que le dieron Un beso a la fuerza Uno Un panelista Y él dijo Bueno, yo también Le doy un beso a la fuerza Bueno, y quedó como Aprovechó la volteada Aprovechó Sí, eran como varios Haciendo cola Para darle un beso A Pia Show Después salió ella En el Twitter A decir que estaba Todo arreglado Que era una Pero no parecía Al aire no parecía Ella parecía enojada En serio Se fue del aire Después volvió Y le pegaron Y le pegaron bastante A Mariano Yudica En el fin de semana Con respecto a eso O sea que Ya debe juntar varias ¿No? Sí En la mochila Bueno, hoy también Georgina Johnferry Para hablar sobre El día del plástico Ay, ahora me perdí Georgina A Georgina La vamos a tener Por Skype Vamos a ver si solucionamos Los problemas Por Skype O sea que yo me voy a conectar Con ella Y ella me va a hablar Por Skype Debe estar escuchando el programa Conociéndola Y debe estar insultando En cuatro idiomas Porque no sé De qué va a hablar ella Es el Día Mundial Del Ambiente A las pelotas ¿A dónde? Se lejos y hace tiempo Uy, ¿dónde? Cerca de la avenida Gaona Lo fui a ver Cerca de la avenida Gaona Sí, pero no me acuerdo Lugar grande Lugar chico Un lugar chico Yo le digo porque Conozco mucho ese escenario De la City Porteña Tocaba de telonero La Academia del Bardo Te imaginas que hace muchos años Sí, hacía radio 80 80 Sí, sí Hace muchos años Se vienen las pelotas ¿Podemos? ¿Se puede? Sí, señor Se viene Si supieras Además es un tema Para mí es uno de los temas Más conocidos de las pelotas Y también más representativo De lo que fue esta banda De lo que es Y que sigue marcando Tendencia Tendencia en el rock nacional De la separación de Sumo Quedaron divididos Y las pelotas Si supiera A dónde ir Intentaría Intentaría Que va a seguirse vivo Estoy mirando en un espejo En un mueble tan viejo Como la soledad Como la soledad Tendencia en el rock nacional Tendencia en el rock nacional Tendencia en el rock nacional Tendencia en el rock Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo para poder seguir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Y ya te digo que si te querés comunicar con nosotros, lo hagas al Twitter, arroba Ciudad Humana Ok, o al Instagram, arroba Ciudad Humana 1220. Y nos va a contar de qué se trata, Lucas, los cascos verdes. Yo decía que conocía los cascos azules, los cascos blancos. Los cascos verdes me parece una iniciativa, según lo que me contó Matías, que es espectacular. Están así, Lucas, bienvenido a Ciudad Humana. Adrián Filinich te saluda, buenas tardes. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Además, contanos de qué se trata cascos verdes. ¿Tiene algo que ver con esto que decía yo de los cascos azules, cascos blancos o nada que ver? No, no, vamos por otro lado, pero te cuento un poquitito sobre nosotros. Dale. Mirá, cascos verdes es una ONG, somos una asociación civil, nació en el año 2007, y lo que hace cascos verdes, nosotros, nuestra misión es trabajar, nosotros trabajamos por la inclusión de personas con discapacidad intelectual, y lo hacemos mediante la educación ambiental, ¿no? Bien. Esa es nuestra gran misión, el para qué, para qué estamos. Y lo que hacemos nosotros es, tenemos convenios con distintas universidades, y acá en Capital Federal y también tenemos un convenio con la Universidad Católica de Salta, que lo que hacemos es darle la posibilidad a personas con discapacidad intelectual de que puedan vivir una experiencia universitaria y cursar cuatro años en la universidad para poder graduarse como educadores ambientales. O sea, las personas con discapacidad intelectual, como casi todos saben, no solamente tienen dificultades enormes para poder acceder al ámbito secundario, ni que hablar a lo que es la universidad. Entonces, desde cascos lo que hacemos es ofrecer la posibilidad a personas con discapacidad intelectual de ir a una universidad y recibirse de educadores ambientales, graduarse de educadores ambientales. ¿A qué universidad van y de qué se trata ser un educador ambiental? Te cuento, mirá, actualmente nosotros tenemos acuerdos con cinco universidades, con la Universidad Católica en Capital Federal, con San Andrés, con la Universidad Torcuato y Tela, con la Universidad Austral en Pilar y con la UJA en Salta. Ah, bueno, un montón. Sí, un montón. Es un programa que dura cuatro años. Ya en estos diez años de trabajo pasaron por los cursos casi 350 alumnos. O sea, 350 personas tuvieron la posibilidad de vivir una experiencia universitaria y aprender, digamos, temas que tienen que ver con todo el cuidado del medio ambiente. Ahí está. ¿Qué hace un educador ambiental? ¿Cuál es su objetivo? Te cuento un poco cómo funciona el programa. El programa tiene distintos abordajes, ¿no? No solamente en formar a la persona con discapacidad intelectual en temáticas del medio ambiente, sino se comienza a trabajar con temas básicos que hacen a la vida universitaria, ¿no? No sé, cosas básicas, temas de puntualidad, las dinámicas dentro del aula. O sea, tenemos materias que se llaman estudiantes PEA, que PEA es el programa. Estudiantes PEA 1, estudiantes PEA 2. O sea, arrancamos, digamos, todo el programa abordando temas que tienen que ver con la vida universitaria, digamos, para introducir a las personas con discapacidad intelectual en este nuevo mundo, si se quiere, ¿no? Muy bien. Para que te des una idea, esto es un cambio no solamente a nivel persona, sino a nivel familia también. Entonces, bueno, después cuando se pasa por esta capa inicial, nuestros educadores empiezan a formarse en temas que tienen que ver con el medio ambiente y los recursos naturales, las tres R's de, digamos, de la sustentabilidad, el consumo responsable, en fin, distintos temas que hacen a lo que es el cuidado del medio ambiente. ¿Cuáles son las tres R's? Perdóname. Sí. ¿Las tres R's cuáles son? Reducir, reutilizar y reciclar. Perfecto. Y bueno, los últimos dos años del programa, que el programa vuelve a cuatro años, los jóvenes tienen dentro de su formación la oportunidad de realizar distintas prácticas profesionales, pueden ser en distintas empresas, nosotros ofrecemos servicios a empresas en donde los educadores son los que transmiten los conocimientos a los empleados o mismo también en vía pública, y también, no sé si ustedes conocen, Escuelas Verdes, los educadores ambientales también brindan capacitaciones a, de repente, chicos, muchos más que brindos en distintas escuelas acá en Capital Federal. Me encantó. ¿Sabés por qué? Tengo dos preguntas, es más, para educadores ambientales. Si tenés ahí uno, se las hago a ellos, si no, te las hago a vos. Por ejemplo, cuando como un yogur, ¿no? Termino de comer el yogur ese de frutillas y todo, lo raspo bien de todos lados. ¿Es para reciclado? Si está, digamos, seco y no está húmedo, se recicla. Bien, otro. Cambié el riel de metal donde va la cortina de mi hija, todo de metal. Obviamente lo puse en el tacho de reciclables. Y mi hija me dijo, no, no va en el tacho reciclable. No, ves que no pegó una. No, bueno, en realidad eso se trata como un residuo aparte. O sea, para que te des una idea, todo lo que es residuos secos, cartón, papel, plástico, esos son, digamos, los principales, los más conocidos, los que, digamos, se reciclan. Siempre que esté seco, ¿sí? Y esté limpio para que pueda ser reutilizado. Bien. ¿Plástico? También, sí, obvio, sí. Viste, yo tendría ya tres preguntas le haría a tu alumno o a tu profesor. ¿De qué se reciben? ¿Cuál es el título que se recibe uno que trabaja así? Bueno, es un título que no es un título oficial de la universidad, es un título que brindamos desde Cascos y se reciben como educadores ambientales. Bien. Después ellos, está buenísimo porque un poco es romper el paradigma, lo que es el abordaje de la discapacidad. ¿Qué te parece? En donde intuitivamente uno trata a las personas con discapacidad como debajo de un ala y los pone dentro, si se quiere, de un cristal acá. No, los alumnos desde que ingresan a Cascos son alumnos, como cualquier alumno universitario, van a la facultad, interactúan con sus pares, van a un bar. Es como que es un cambio a nivel también familiar, porque la familia tiene que también cambiar la forma en que, digamos, aborda al familiar. O sea, es un poco también soltarle la mano y dejar que la persona con discapacidad actual, entender simplemente que es una persona que tiene un potencial y que hay que descubrir ese potencial. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo en el proceso. Dentro de, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora contarte que nuestras clases no se rigen como una clase, si se quiere, normal, en donde uno apunta el resultado, en donde se los examina de uno al diez, sino que cada persona, nosotros evaluamos a cada persona, digamos, de manera específica. O sea, entendemos que cada persona tiene capacidades distintas y, bueno, nos amoldamos a eso. Qué grande. ¿Cuánto habría que hacerlo en el secundario normal, esto que estás diciendo, no? El trabajo por proyectos. Es tremendo, es tremendo porque dentro del aula son quince personas con discapacidad intelectual, con procesos de aprendizaje distintos. Diferentes. Y es genial lo rico también de lo que surge ahí, cómo ellos se van superando día a día. Te saco Matías de vuelta. Lucas, ¿la familia acompaña este proceso? ¿Está, digamos, presente dentro de las clases o los chicos van solos a la universidad y se desarrollan solos? Será quizás algunos y otros, ¿no? Funciona así. Nosotros exigimos un compromiso familiar porque si de repente nosotros, todo lo que trabajamos, si no hay un apoyo atrás de la familia, cuando la persona llega a la casa, se cae, digamos. Pensá que de repente ahora la persona con discapacidad intelectual se sienta en la mesa y tiene un tema de conversación y le puede contar a su hermano, que también va a la universidad, que, bueno, que él fue a la universidad hoy también. Entonces es un cambio y la familia tiene que acompañar. Ahora, nosotros siempre decimos que la familia se quede afuera de la universidad. Ah, claro, que vaya solo él. Y la persona con discapacidad intelectual llega a la universidad y está en el aula solo. Solo y nosotros tenemos un equipo de profesionales que se ocupan de transmitir los conocimientos y de, bueno, procurar el desarrollo de la persona. Claro, ahí va. A eso te preguntaba. ¿En el desarrollo de la persona quiere decir que más allá de darle clase, se involucran en otros temas que conciernen al alumno? 100%, 100%. Pensá que, no sé, que de repente el mundo universitario para la persona con discapacidad hasta antes de Caspos Verde era desconocido y ahora tiene que aprender a estar adentro de un aula con sus pares, a saber que no puede hacer lo que quiere. A convivir. También que su opinión vale, que, bueno, es todo un trabajo, sí. ¿Por qué Lucas está dividido en dos etapas la carrera universitaria? Bueno, inicialmente nosotros, el programa que hoy dura cuatro años, es un programa que nosotros tenemos un programa, digamos, de educación y por otro lado un programa de, digamos, laboral. Decidimos hacer una integración para poder hacer un abordaje más completo, ¿no? Durante todo, durante cuatro años. Y se divide en dos porque los primeros años es de, es todo un trabajo, la adecuación de la persona al ámbito universitario y de inicio de formación, digamos, en teoría. Y los últimos dos años se enfoca más en lo que es la exposición de la persona hacia la afuera, ¿no? Y cómo, porque nosotros en el casco lo que buscamos es que eso que la persona ha perdido en cascos le sirva para desarrollarse. Para toda la vida, pero, escúchame. O sea, no nos sirve que el chico se quede en cascos eternamente, sino que lo que buscamos es desarrollar las capacidades. Bueno, ahí te voy a preguntar por la inserción laboral, pero antes hacía la analogía con el CBC, ¿no? Si un adolescente, sin estas dificultades que te estás planteando vos, necesita un año de adaptación a la UBA, por ejemplo, ¿por qué no dos para darse cuenta de lo que es un sistema universitario, me parece lo más lógico sobre la Tierra? De los que empiezan a los que terminan, ¿cuántos se insertan laboralmente, esto que decías vos recién, de tratar de llevarlos hacia el mundo de trabajo y no queden en cascos verdes? Mira, te cuento que hoy, de todos los jóvenes que pasan por nuestros programas, el 52% de los educadores termina trabajando en empresas, en sector público o en emprendimientos personales. Es altísimo que sea más de la mitad. Excelente, ¿qué te parece? La empleabilidad de una persona con discapacidad intelectual, si no estoy equivocado, creo que no llega ni al 5%, o sea, en el caso de cascos es del 52% y es por esto, ¿viste? Porque tratamos de desarrollar a la persona para que pueda el día de mañana desempeñarse en otros aspectos, no solamente en estos cuatro años de descubrir el programa. Bien, ¿y cómo se puede colaborar con Cascos Verdes? ¿Formas de colaborar? Sí, dale. Bueno, sí, nosotros tenemos nuestra web, que es www.cascosverdes.org. La forma económica siempre está, nosotros somos una organización que tratamos de diversificar la forma que nos financiamos, pero es totalmente con apoyo de muchas personas. Entonces, creo que un primer paso es ese, vale aclarar que el programa de educación, nosotros no, digamos, no tiene costo para los educadores, es todo, digamos, a voluntad, y nosotros no hacemos distinción si de repente una persona no puede, digamos, colaborar con el programa. Entonces, la parte económica es súper importante para nosotros y también en horas de voluntariado, nosotros tenemos un equipo de personas, si se quiere, fijas, pero también necesitamos de muchas manos voluntarias que nos ayuden en distintos aspectos. Así que, esas son como las principales, digamos, focos de apoyo, si se quiere. Y también, bueno, contando lo que hacemos, difundiendo, si tienen algún familiar que conocen con discapacidad intelectual, también que nos hagan el contacto para poder conocerlo y ver si puede prosperar el hecho de su participación en Cascos. Te sumo a María Nurquiza, que te quiere hacer una consulta. Hola, Lucas. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Tengo una consulta. ¿Y cuántos chicos son más o menos los que forman parte del programa? Actualmente, educadores cursando activos tenemos 99 de este año, en los cuatro años, y después tenemos, bueno, los egresados que pasaron por nuestro programa cerca de 350 alumnos. De esos, el 51% está insertado laboralmente, o sea que tenés más de 150 educadores ambientales. Es increíble lo que estás planteando. Es algo totalmente novedoso. No sé por qué todavía no te le hemos dado tanta difusión a Cascos Verdes. Sí, te cuento. Mirá, a nivel capacitaciones, viste que ellos tienen como los últimos dos años, dentro de su formación, el hecho de exponerse y compartir todo lo que aprendieron en Cuidado Ambiente a otras personas. En capacitaciones, ellos capacitaron a 50.000 personas, directamente. Vieron casi 1.500 y pico de capacitaciones. Y yo te juro que los llevás al colegio donde estuve hoy a la mañana, que no sabían si un sacapunta iba reciclable o no, hasta que vino un profe y nos dijo esto, que el filo iba por un lado y el plástico va por otro. Pero te digo que son preguntas habituales. Recién, y no te quiero mentir, hace un mes llegó la ordenanza a los edificios, a los consorcios de dividir la basura en verde y negra, en bolsa negra y verde. O sea que claramente en un consorcio, en una reunión de consorcio, ponés a un educador ambiental y más de uno, y yo estoy levantando la mano, aprendería. Sí, aparte uno se predispone distinto con nuestros educadores. Uno tiene un nivel de apertura mayor. Claro, una atención diferente. Claro. Sí, sí, no hay excusas. Si una persona con discapacidad actual te está enseñando lo importante, que es que le des bola a cuidar el ambiente, ¿cómo no lo vas a cuidar? O sea, es tremendo. Bueno, te queda acá la invitación, igual Matías se va a poner en contacto con vos, para que vengas acá con un educador ambiental o dos. Con los educadores, me encantó. O un docente, vos elegís, y seguimos charlando de esto. O uno y uno puede ser, un docente y un educador sería fantástico. Claro, por eso. También, perfecto. Yo soy docente, además de locutor y periodista, profesor de inglés, y todo esto que te digo me pasó entre la semana pasada y esta semana, los tres ejemplos que te di del sacapuntas y menos el de mi casa. Y te digo que en el aula constantemente tenés ese tipo de preguntas, no solo por reciclable. Me parece que lo tomé como puntapié inicial. Me parece que es mucho más amplio lo que estás planteando vos, ¿no? Sí, hay un montón de temas que se abren de lo que es el cuidado ambiental, como, no sé, el uso responsable de los servicios y de los productos, el ser consciente a la hora de comprar también lo que trae cada producto, que, no sé, tiene cartón, plástico. Igual, sí. Es súper amplio. Sí, sí, sí. Imagínate que en nuestro programa tenemos una columnista en medio ambiente que se llama Georgina Johnferry, que se debe estar comiendo los codos por participar. La tenemos con el llamado. Pero bueno, ya vamos a hablar de ello con ella. Lucas Puente, director de Cascos Verdes, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes y nos encontramos pronto con los educadores y las profesoras. Ahí está, www.cascosverdes.org, es la página web. Fuerte abrazo. Exacto. Abrazo. Perfecto. Lucas Puente pasó por Ciudad Humana. Mucho para aprender, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Me quedo con lo del final, que cuando uno le presta atención a una persona con discapacidad, que le viene a enseñar educación ambiental, no hay forma de no prestar atención y darle bola. Yo aprendí a decir personas con capacidades diferentes. Bien. Cada uno tiene sus propias capacidades. Yo tendré otras diferentes a las que tienen ellos. En este caso, ellos te vienen a enseñar sobre educación ambiental, que yo sería un alumno. Entonces, no soy yo el que le dice esto, ¿no? Son personas con capacidades diferentes. Y muy interesante trasladar esto de la educación, no particular, pero sí diferenciada y con atención a cada uno de los procesos de aprendizaje que tienen estos chicos, trasladarlo a un aula común y corriente, un aula normal. Sí, una clase. Imagínate que vos vivís en departamento, Mariel, vivís en edificio o casa. No, yo vivía en una casa. En una casa. Bueno, las emparitas que hablaba Mauricio Macri de cambiarlas por la ley y todo eso, te lo puede hacer una persona. El uso del piloto, del gas, educación ambiental, tiene que ver con eso, ¿eh? Tal cual. Tenemos tanto que aprender todavía. Bien. Seguimos hasta las 5 de la tarde. Se viene Mariel Urquiza. Se viene Georgina Johnferri. Quedate con nosotros. No te muevas de ahí, por favor. La ciudad, como espacio compacto, inclusivo, participativo, sostenible, seguro y resiliente. Ciudad Humana. Enseguida volvemos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Juntos nos propusimos reducir las muertes en las rutas. Está pasando. Estamos construyendo 2.800 kilómetros de autopistas en todo el país, duplicando la cantidad en solo 4 años. Esto significa puentes, rotondas, viaductos, banquinas, nueva señalética, iluminarias para que podamos viajar cada día más seguros. Lo estamos haciendo juntos. Presidencia de la Nación. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero seguro, qué problema. Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Vivir en un lugar donde se proporcionen servicios básicos para todos y se garanticen igualdad de oportunidades y no discriminación. Estamos de vuelta en Ciudad Humana. Abre los ojos y la vi, estaba linda como cielo. Siempre las primeras luces del día La invitaba a cambiar Como en los sueños intentaba ser El centro de algún universo Enfermando a bocanadas Reviviendo a mí Cuánto tenemos que aprender de ella Estamos hablando de Silvina Garré En blanco y negro, Buenos Aires ¡Qué lindo! Yo me quedaría escuchando música Pero en realidad voy a escuchar otra música que tiene Viene suave, viene de la voz de Mariel Viste, ya te presento así, ya quedás así como agrandada ¿No? ¿Qué voy a cantar? ¿Te voy a cantar? No, 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 no Menos mal Recién escuchábamos los bombos Mientras hacíamos la entrevista con Lucas Puente Recién escuchábamos los bombos Nosotros estamos en La Valle Casi 9 de julio Escuchábamos la marcha que debe estar pasando por acá afuera O gente que va a la marcha, ¿no? Sí, tal cual, Adrián Bueno, hoy, como ya te adelanté Vamos a hablar de dos grandes temas Por un lado, la reforma del Código Contravencional Y por otro lado, la marcha Ni Una Menos Se conmemoran ya tres años El 3 de junio de hace tres años Fue la primer marcha Y ahora se hace nuevamente Se estuvo haciendo ayer Y hoy una convocatoria en el Congreso De hecho, la gente ya se está movilizando Para ir ahí con los pañuelos violetas y verdes también En reclamo de esta ley de aborto Muy polémica Y que tiene la sociedad bastante dividida Como bien nos contaba Matías Me estaba comentando recién Que hay muchas personas que se oponen a este reclamo del aborto Y que no quieren que se desvirtúe la temática del Ni Una Menos Que tiene que ver por ahí Que no se mezcle Que empezó con un reclamo de las mujeres Contra la violencia machista Contra, bueno, todas las mujeres que fueron víctimas de femicidios Y bueno, hoy se suma el reclamo del aborto Ya que el martes se va a estar tratando en el Congreso Nacional Esta nueva ley Y bueno, ahora te voy a contar un poquito Sobre qué va a tratar Bien Esta es la nueva ley de despenalización Despenalización del aborto Y bueno, bajo el lema Aborto seguro, legal, gratuito Que habrás escuchado Y bueno, por ejemplo Una de las cosas que se plantean Es un cambio vinculado al artículo Que habilita a las adolescentes De entre 13 y 16 años A practicar un aborto Sin la autorización de sus padres Eso es lo que se planteaba en un principio Ese punto se quiere eliminar Debido a que dicen que va en contra Del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Que nuestro código lo que establece Es que las personas entre 13 y 16 años Pueden decidir sobre su cuerpo Siempre y cuando no corran riesgo de vida Mientras las intervenciones no sean demasiado invasivas Un aborto, la verdad que lejos está de no ser riesgoso Más allá de que esté en las mejores condiciones Como se pide Siempre hay un riesgo Entonces lo que se propone Es para que se adecue a nuestra normativa Que los progenitores de esa persona Que decide abortar Presten su consentimiento Bien No que el adolescente pueda ir El padre, la madre, el tutor Claro, no que el adolescente pueda ir libremente A practicarse un aborto A un hospital Y en caso de no ponerse de acuerdo De que quizás el padre o la madre digan que no Ver cuál es la situación de esa adolescente Y siempre priorizar su interés superior Como establece nuestro código civil Es decir que no corran riesgo de vida Por ejemplo Tal cual, tal cual Sí, hay otra corriente que habla de salvemos las dos vidas Salvemos la vida de la madre Que es importantísimo Y salvemos la vida del bebé Que también es importantísimo Bebé o como lo quieran llamar Para mostrarles las dos caras Y que cada uno de los oyentes tome su propia decisión Tratamos de no influirlo Simplemente comunicar lo que está pasando Y que cada uno pueda tomar su propia conclusión Y después cada uno pueda opinar Lo que quiera Bueno, me das pie también a contarte Sobre la regulación de la objeción de conciencia Con respecto a esto que vos decís Hay muchos médicos que Quizás por sus creencias religiosas Su moral Su aprendizaje Su conciencia No quieren practicar un aborto Entonces Lo que se plantea es que se modifique Esa cláusula Y que aquellos que No quieran realizarlo por alguno de estos motivos Puedan abstenerse Siempre siendo los médicos De manera personal Nunca las instituciones Es decir, un hospital no puede decir Bueno, en este hospital no se practica el aborto Sino que el médico decide Bueno, yo por mis creencias religiosas O por lo que fuere Decido no practicarlo Bien Y además Te quería sumar algo Y ahora no me acuerdo Yo quería destacar una cosa Que quizás a veces cuando se habla de aborto clandestino Se tiene en cuenta que esto es en malas condiciones Bueno, hay abortos clandestinos en malas Y en buenas condiciones Esto es una realidad Más allá de la perspectiva que pueda tener cada uno Frente a una posible ley de despenalización del aborto La realidad es que hay abortos clandestinos en buenas condiciones Y otros Y otros abortos clandestinos en malas condiciones Por supuesto para la gente que no puede adquirir ese servicio Exactamente Dicen que las que tienen plata lo hacen y abortan igual Y las que no tienen plata no Claro, parte del debate es ese Lo que se dice es que la gente que tiene dinero O buen poder adquisitivo Puede acceder a unas buenas condiciones de aborto Y los abortos siguen ocurriendo Más allá de que exista una ley que lo regulariza Mientras otras cientos, miles La verdad que el dato exacto no lo tengo Siguen padeciendo la mala desdicha De no poder llegar a esos servicios de calidad Bueno, y este tema también está muy en auge Porque el martes se va a tratar en la Cámara de Diputados El dictamen de la ley que supuestamente se va a sacar Respecto a lo que opina el presidente Mauricio Macri Personas cercanas, fuentes cercanas a Cambiemos Dicen que él respetará la decisión del Congreso Que sea cual sea la definición del debate Él se supone que no lo va a vetar Pero esto son todas conjeturas que se hacen La verdad que no lo sabemos Y vamos a tener que esperar Sí, yo le sumo que hay muchos puntos en común Que se pueden empezar a trabajar Y uno tiene que ver con toda la educación sexual Que no se está dando Y que no se está proveyendo desde los hospitales Desde los colegios Entonces yo empezaría No desde las diferencias Sino desde lo que nos une a todos Que es en la prevención En la profilaxis En la educación En la planificación familiar En la planificación familiar Entonces todos esos temas Tienen que ser para empezar ya No hace falta una ley Tienen que empezar a ejecutarse los presupuestos Por ejemplo Que decían que había presupuestos para esto Y eran solo Se había ejecutado Que era un 30% O sea que en todo eso Podemos empezar a trabajar ya Y que después cada uno saque Su propia conclusión Eso es lo más interesante Por lo menos que tengo Y decir el colectivo Ni una menos Que no se mezcle con el tema del aborto Y claro Seguro Para mí Yo apoyé un montón de veces La marcha Y lo seguiré haciendo Del ni una menos Ahora se empiezan a cambiar Se empiezan a mezclar Con este tipo de medidas Que enturbian No sé cómo llamarlo No quiero ofender a nadie Con esto Y ojalá nunca nadie Se siente ofendido Pero me parece Que son dos caminos diferentes ¿No? Una es el ni una menos Y otra es la despenalización del aborto No, no No es que se enturbien Pero es cierto que Una cosa es la consigna De una marcha Y otra cosa es La consigna de La lucha por la despenalización Obviamente que El objetivo de la marcha Ni una menos Siempre son las mujeres Y es la vida Y la salud de las mismas Creo que en definitiva Todos estamos a favor de lo mismo Todos estamos a favor De la vida Lo que pasa que Hay personas que Tienen una conciencia Que apunta hacia un lado Y otras personas Tienen una conciencia más De la persona Que se va a realizar el aborto O la persona que sufre Es víctima De que no tiene voz Como puede ser un feto Sí, sí ¿Qué nos queda, María? Bueno, ahora Creo que esto no va a traer Discrepancias Entre ninguno de los que Estamos aquí presentes Porque se trata De la modificación Del código contravencional Y lo que se busca Es justamente Sancionar más duramente El acoso callejero Bien Cuidar a las mujeres Cuidar a las mujeres Que transitamos día a día Las calles de Buenos Aires Y el transporte público Te cuento que Entre algunas Reformas Que se proponen En materia de género Son Respecto al Acoso sexual Esto he entendido Como insinuaciones físicas O verbales Que pueden atentar Contra la seguridad De las mujeres Creando un Un entorno degradante Y mismo Generando temor De las mujeres Que tienen que Transitar día a día Las calles de Buenos Aires Para que justamente El hombre No el hombre De bien Que transita libremente Sin molestar a nadie Sino el hombre Que viene a acosar Que viene a molestar Que viene a agredir No se apropie De la vía pública Y que las mujeres También podamos Transitar el espacio De la ciudad de Buenos Aires Y que podamos disfrutarlo Al igual que El género masculino Y que se puedan poner La ropa que quieran Y que no ponerse Una pollera corta Significa que Trajiste 60 insultos Y guarangadas Arriba de tu cuerpo Porque caminaste por la calle Es terrible Cuando una chica Es violada Y alguien sale De hecho Han salido Un montón de personas En los medios De comunicación ¿Qué llevaba puesto? Preguntando ¿Qué llevaba puesto? Cabernícolas Por otro lado El ciberacoso No sé Matías Si querías aportar algo No, no Esto que decías Que a veces Amparándose por ahí En la foto De perfil De Facebook De una persona Podrían llegar a decir Qué actitud tenía Frente a determinados temas Y en definitiva Si una persona Decide tener Una actividad sexual libre Es problema de ella Y eso no quiere decir Que sea motivo De violación O pueda ser víctima De algún tipo de abuso Tal cual Bien Bien Yo la quiero contactar A Georgina John Ferry Para que con nosotros Esté O sea que después De este Si queda algo Lo hacemos para el último bloque Me parece que O te la menciono Rápido Si querés A ver, dale Siberacoso Tiene que ver con las fotos Que se van transmitiendo Desde los diferentes dispositivos De quizás una mujer Con poca ropa O sin ropa Eso afecta gravemente Su imagen Muchas veces Trae problemas laborales Trae problemas en su entorno Vergüenzas Y bueno Eso Ese comportamiento También va a estar Sancionado Por el nuevo código Contravencional El hostigamiento El maltrato La intimidación Las pegatinas En vía pública Muchas Promocionando Ah, sí De prostitución De la prostitución Claro Y se incorpora Esta incorporación Es novedosa Que es la denuncia anónima Para que aquellas mujeres Que tienen miedo De denunciarlo Puedan hacer De manera libre Y que se pueda Combatir esta problemática Bien Tengo reunión de producción Al aire Se llama esto Tengo un ex alumno Del Episco Promoción 92 Creo que está trabajando En el Ministerio de Trabajo Y tiene que ver con esto De denuncias y acoso O sea que Lo vamos a buscar Lo vamos a buscar Me encanta preparar Los programas al aire Con ustedes chicos Una comunidad En la que se respeten Plenamente Los derechos De los refugiados Migrantes Y desplazados Quedate con nosotros Ciudad Humana Haciendo una prueba Vía Skype La tenemos a Georgina John Ferry Georgina Bienvenida Ciudad Humana ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Muy interesante La entrevista Sí, sí Te escucho Te escucho perfecto Con Cascos Verdes Es verdad Es verdad Los Cascos Verdes Vos tenías idea De que existían Nunca nos nombraste Cascos Verdes Yo después Me traen esta nota Y Sí, sí De hecho Tuve la experiencia De escucharlos Y conocí Estuve trabajando Con Javier Ureta Que es uno De los fundadores Bien Bien Y mañana Es el Día Mundial Del Ambiente 5 de junio Y yo me tengo Que tirar Por Dios Día Mundial del Ambiente Y el lema De este año Todos los años Se establece un lema Para concientizar Sobre algún tema En especial El lema De este año Es Un planeta Sin contaminación Por plásticos Apá Claro Porque Lo que sí sé Es que tarda muchísimo El plástico Que se tira Por ejemplo En la montaña Había mucha cultura De esto En el marianista También De no tirar Plásticos en la montaña Porque puede llegar A tardar más de 100 años En degradarse Y más 400 o 500 años También Una bolsa de plástico Tarda esa cantidad De años En degradarse Mientras tanto Sigue contaminando La tierra O el agua O donde sea Que haya caído Alalala La verdad La verdad es que A nivel global O sea A nivel mundial Estamos vertiendo En el mar 8 millones de toneladas De plástico Cada año Que es como Un camión de basura Por minuto Por minuto Un camión de basura Lleno de plástico Por minuto Por minuto Ya se hizo Ya se hizo Como una isla En el pacífico Que se la denomina Isla tóxica Y que cada vez Avanza más Y para el 2050 Con estas estadísticas Podría haber más Plásticos que peces Claro Y como se empieza A quitar Manualmente Hay alguna manera Con redes Hay algunas Campañas De limpieza De playas Y costas Pero lo más Importante En este momento Es no generar Y no seguir volcando Claro A los mares A nivel global El 9% Se recicla El 79% Va a vertederos O basureros O al agua Y el 12% Sin dinero O sea que Siempre El mayor La mayor cantidad De plástico Llega al mar De hecho En estos días Salió una nota En el diario La Nación Donde una ballena Murió en Tailandia Por ingerir 80 bolsas de plástico Ah bueno Que son aproximadamente 8 kilos O sea Pobrecita El problema De Claro El problema No solamente Es de De las islas De plástico Que se están generando Sino como afecta A la biodiversidad Las tortugas marinas Las confunden Con medusas Entonces se las comen Creciendo que son medusas Que es su alimento Y terminan muriendo Claro Por Dios Y se tiene que hacer En esos colores ¿Te acordás Que nos mostrabas Hace un tiempo En esos diferentes colores Había uno Para plástico Se tiene que poner Yo recién hablaba Con Lucas Puente Y decía que el plástico Viene en el tacho De reciclables En el cesto De reciclables Se tiene que hacer Se tiene que hacer Algún tratamiento Claro Como que siempre Que sea seco Es verdad Porque decía Del tarrito Del yogur Y claro El tarrito Del yogur Limpio Y seco Siempre los residuos Para tirarlos En el tacho De secos Va limpio Y seco Y el de la leche Si el cartón está sucio Por ejemplo De grasa De pizza No van en tachos De residuos Y el sallé de leche Si lo abro Lo tengo que secar Primero Bueno Por lo menos limpio Y el sallé de leche Por lo menos También se usa Para otras actividades Que se puede Guardar O llevar A algún punto Donde se recicle Para por ejemplo Se cocen bolsas Con sallé de leche Georgina Recién no te escuché bien El cartón de la pizza Que tiene el queso El aceite La grasa ¿Dónde va? ¿A la basura común? Sí Ni siquiera basura orgánica ¿No? Porque el cartón No es algo orgánico Que se pueda No Va con el resto De los residuos Que se lleva El basurero Porque No se puede reciclar Y además Si vos lo pones Con los residuos secos Contamina Y los ensucia Los otros residuos Claro Sabés que Me abrió mucho Para mí la cabeza La campaña De el hospital Garraham Con respecto a las tapitas De plástico ¿No? Es algo que la gente La motivó mucho A juntar los plásticos Y separarlos Y también te quería comentar Respecto a las tapitas Que como iniciativas Para además De juntar tapitas También tenemos Que tomar en cuenta De tomar decisiones De dejar de usar Determinados productos Por ejemplo En vez de usar vasos Descartables en un trabajo Llevarse su propia taza Bien O en vez de llevar La comida en una bolsa Llevarla en un tupper Y listo Esos pequeños gestos Que ayudan A generar menos bolsas Claro Y elementos Elementos reutilizables Lavables ¿Y el telgopor ¿Es lo mismo O es peor Es igual? El telgopor Es un polímero También Y tiene toda Una forma distinta De reciclado Pero si se recicla ¿Le levantamos el pulgar O le bajamos el pulgar A telgopor? No Se puede seguir usando Siempre y cuando Se busque reciclar O cuando se deja de utilizar Porque en alguno De los trabajos En alguno De los lugares Donde voy habitualmente Se sacó el vasito De plástico Como un blanco Y se puso este De telgopor ¿Es mejor? El térmico ¿El térmico? No, el térmico Estamos en la misma Estamos en la misma Llévate tu taza Tu jarro térmico Tu vaso de vidrio Y también comentarte Que en base a esto Que hay mucha gente Que reutiliza La botellita de plástico La llena La vuelve a llenar de agua Que comemos y bebemos En envases de plástico En envases de plástico Y también comemos Y bebemos plástico Porque el 90% Del agua embotellada Contiene partículas De plástico Y el 83% De agua de grifo Contiene partículas De plástico O sea que estamos Contaminados hace rato Sin saberlo Sin saberlo Además todas Las botellas Que es mejor Tener una botella De agua encima De vidrio No de plástico Porque el plástico En definitiva Va a seguir largando Partículas Y nos estamos contaminando Nosotros mismos también Yo tengo una Que dice agua Es buenísima Y mi botella de vidrio Es espectacular Dice agua Y del otro lado Dice water Para no confundirme Para no confundirme Igual a veces preparan jugo Bueno le podés poner jugo También pero Exactamente La idea es Una botella de vidrio Botella de vidrio Para tener encima Quizás no es muy cómodo Pero Las botellas de plástico Que la gente suele rellenar Yo Es contaminante No digas la gente Todos los que estamos En este estudio Georgina La mayoría Metemos la pata Todos acá Hagámonos cargo Menos Gerardo Que no sé Que vive en una estratosfera Todos acá Que es nuestro operador Este Acá todo el mundo Yo relleno la botella Y comúnmente Me dura como un año La botella Hoy Gerardo llegó Con la botella de vidrio Llegó con la botella de vidrio Claro Muy bien La botella de vidrio Es una buena opción Y Y esos pequeños gestos Seguir reemplazando Y reduciendo los plásticos En nuestras vidas En la Unión Te comento Que en la Unión Europea Hay un proyecto Para El Prohibir Diez productos Como Hisopos Sorbetes Cubiertos Cubiertos De plástico Platos de plástico Agitadores de bebidas Que serían Los que revolven Los tragos Y los palitos De los globos Ya directamente Es verdad Y todo eso Todo esto Representa el 70% De los residuos Que generan Entonces Hay una idea De ir Prohibiendo estos productos Nos estamos yendo Georgina Aprobó Skype La verdad Que te tenemos acá Y no se cortó En ningún momento No se cortó Por suerte ¿Y nos escuchaste bien A nosotros? Perfecto Bien Muy bien Nos vamos Sí La última que le iba a hacer A Georgina Sos optimista En cuanto al cuidado Del medio ambiente De aquí En los próximos años ¿Crees que realmente Vamos a hacer Cambios muy importantes En la ciudad de Buenos Aires Y en Argentina? Sí Sí Yo creo que sí Porque las nuevas generaciones Como cuenta Pepo Que la hija Lo reta y le enseña Creo que las nuevas generaciones Están mucho más Concientizadas De esto Y De la mano Leyes que van Cada vez Siendo más restrictivas Como la prohibición Del uso de bolsas Ayudan a estas A estas medidas Y yo creo que Que O sea Quiero ser más optimista Porque creo que Concientizando Se puede Gracias Georgina Por este informe Nos reencontramos El lunes que viene Nos vamos con vos Un fuerte abrazo Buenísimo Saludos a todos Chao Mariel Saludos Chao Mati Chao Gerardo El lunes que viene A las 4 de la tarde Hacemos Ciudad Humana Feliz Día del Ambiente Feliz Día Feliz Día Abrazo grande Las ciudades Son responsables De Promover el uso Del transporte público Proporcionar A los ciudadanos Espacios públicos Seguros y verdes Gestionar De forma sostenible Los residuos Sólidos Con énfasis En la reutilización Y el reciclaje Definir Identificar Y proteger El patrimonio Cultural Urbano Tangible E intangible Para las generaciones Futuras Y asegurar El acceso De todas las personas A viviendas Y servicios básicos Ciudad Humana Formidable La ciudad de Buenos Aires Para bien o para mal Buenos Aires